bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos hoy vamos a estar haciendo un pequeño viaje amigos pero vamos a estar colocando ya tenemos perdón y hemos colocado el skin de nuestro amigo juan oscar que nos ha enviado esta skin amigos y nos pidió que le hemos que mostráramos esta skin que él ha hecho que la mostrara en mi vídeo y hoy lo estamos haciendo es un suscriptor que me ha pedido eso y también es el propio propietario de un canal llamado jn gamet en la descripción les voy a estar dejando el link de su canal para que lo apoyen amigos él sube buen contenido amigos tiene buen contenido buenas skins también amigos los invito a que se unan al grupo de discos en donde están donde estarán recibiendo novedades y de las próximas y futuras actualizaciones del gts2 gran truck simulator ahí van a poder también poder recibir lo que son skins ahí comparten skins y todo eso en la descripción les voy a dejar el link del grupo de discos amigos también los invito a que se suscriban al grupo de whatsapp les voy a dejar en la descripción el link del grupo del whatsapp amigos también voy a mandar unos saluditos pero lo estaré haciendo al final del vídeo amigos vamos a iniciar con el viaje vamos a mostrar un poco del vídeo del perdón del skin amigos vamos a entrar a la cabina vamos a encender nuestro motor y vamos a quitar el freno el embraque y nos vamos ahí tenemos el skin amigos que nos ha compartido nuestro amigo juan oscar el propietario del canal jn gammel bueno ya se nos puso un verde el llamado ahora vamos a continuar amigos los invito a que se suscriban a mi canal que comenten que compartan y que dejen su poderosísimo like y que yo les voy a estar regalando un corazoncito amigos por su comentario amigos les agradecería mucho que me apoyaran con su poderoso like y me ayudaran con su suscripción amigos también quiero poner en claro algo en el vídeo del día de ayer dije que algunos canales habían dado falsa información pues si yo no quise hacer sentir mal a ninguno amigos de eso si se los digo que yo no sería capaz de hacer sentir a alguien que se sienta mal porque no me gustaría que me hicieran lo mismo amigos pero como dice un dicho que al que le queda el guante que se lo plante yo solo estoy hablando la verdad no les estoy diciendo mentiras porque si es cierto yo estuve suscrito a un canal y pasaban información y era falsa porque no era lo que lo que salían en las actualizaciones y por eso les digo pues aquí tenemos la skin del que en gote 800 amigos vamos al interior vamos a repasar este amigo porque nosotros si llevamos prisa ay perdón amigos me metió el chat del grupo ya me metió el chat del grupo ya mero le pegábamos al amigo que venía atrás de nosotros amigos que chulada de que en gorra amigos vamos a ver si siempre hay que ver para el lado de enfrente amigos porque si no podemos chocar o que lagazo este amigo si sube buen contenido amigos tiene buenos skins tiene buena skin amigos vamos al interior nuevamente hoy no lo voy a no le voy a estar poniendo lo que es la música en el camión amigos lo voy a poner exterior vamos hacia el destino de buenos aires amigos vamos con la cámara exterior nuevamente vamos con la cámara que estará pasando pero este camión es un cero kilómetros antes de grabar les revise lo que es el lubricante amigos no entiendo por qué razón se está está pidiendo lubricante amigos vamos a entrar aquí a la gasolinera amigos vamos con la cámara exterior nuevamente vamos a checar lo que es el lubricante vamos a ver qué estará pasando bueno vamos a bajar vamos a checar lo que es el lubricante no hombre no carga lubricante amigos y se lo hemos evitado pues creo que este camión me ha salido con un problema amigos que no un problema de lubricación amigos que tal les parece amigos el skin del T-800 amigos vamos a ir a la cámara interior nuevamente nos restan 12 kilómetros para llegar a nuestro destino amigos bueno amigos allá se ve lo que es la flecha donde está nuestro destino en donde tenemos que entregar la carga amigos ah creo que me equivoqué amigos vamos a retroceder nuestra entrada es allá adelante aquí tenemos nuestra entrada amigos vamos a checar nuevamente la cámara exterior para poder apreciar lo que es el Kangor T-800 con la nueva skin con la nueva skin que nos ha mandado nuestro amigo Juan Oscar vamos a ver vamos a ver dónde tenemos que aparcar nuestro camión allá estamos no puede ser amigos no entiendo por qué no entiendo por qué me está dando tanto lag amigos no entiendo por qué me está dando tanto lag amigos no entiendo por qué me está dando tanto lag números no puede ser no te 또 weekend me equivoqué amigos bueno amigos no entiendo por qué me está dando tanto lag números meツhoramente así que está tomando bueno amigos hemos llegado a nuestro destino espero que les guste este pequeño vídeo no olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que así puedan recibir una notificación cuando yo suba cada vídeo amigos en este momento voy a saludar a nuestro amigo Osvaldo, a nuestro amigo Aarón, ese saludo va hacia Colombia amigos, un saludo para Gelson Muñoz, Carlitos, Rodrigo, un saludo para Ricardo Sánchez, hasta La Paz, Baja California, Sur México, también un saludo para Valerio Valerio, Droner Games, Militar 918, Angel Play 7, para todos ellos saludos, saludos, muchísimos saludos amigos, también saludos para mi grupo de WhatsApp amigos y saludos para todos los del grupo de Discord, bueno nos vemos en un próximo vídeo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!